Cientos de migrantes paralizaron este jueves la autopista México-Puebla. Luego de descansar unos días en la entidad, a primera hora la caravana retomó su camino con destino a la Ciudad de México. A pie tomaron la autopista. Para el mediodía, los migrantes se detuvieron a descansar debajo de un puente ubicado a la altura de Huejotzingo. Esto hizo que la circulación se detuviera por completo sobre la autopista. Se formaron kilométricas filas de autos varados que abarcaban desde Huejotzingo hasta San Martín Texmelucan. Incluso las vías alternas se vieron afectadas, como la carretera Federal a México. A la altura de Cautlanzingo se formó un verdadero caos vial. Alrededor de las 4 de la tarde, los migrantes llegaron a San Martín Texmelucan. Diversos vehículos del Instituto Nacional de Migración acompañaron a los migrantes en su caminar sobre la autopista México-Puebla a la altura de San Martín. Aquí ofrecieron su ayuda para ser trasladados. Sin embargo, ellos se negaron debido a que tenían miedo de ser deportados. Va a ser bastante difícil que nosotros vayamos a aceptar el transporte de la migración. ¿Por qué no dan otro transporte? ¿Por qué necesariamente tiene que ser el transporte de migración? La caravana migrante se dispersó en San Martín Texmelucan y sus comunidades para descansar y alimentarse antes de continuar su travesía. Ha pasado un mes y medio de su salida de Chiapas y el cansancio ya es extremo. Sin embargo, los centroamericanos esperan llegar lo más pronto posible a la Ciudad de México, en donde algunos se quedarán y otros seguirán su camino para cumplir el sueño americano. Ha estado bastante agitado, bastante agitado. La gente está molesta, todos estamos cansados. Atrás de este día tuvimos dos días muy pesados, demasiado pesados. Los niños, las mujeres, mujeres embarazadas. Este grupo de gente, pues personas que andan con nosotros, ya están decididos, ya estamos cerca. Rubí del Razo, Imagen, Noticias Puebla. Comentarios sobre este tema. María Elena me dice, ¿y AMLO qué hace? ¿Por qué no intervienen los militares? ¿Les falta energía? Es muy fácil comentar que se les debe dar un abrazo de recepción. Ay, qué duro comentario, María Elena. Pero tiene razón al final del día. Sandra Cotto, estas caravanas se están desplazando desde el martes. Yo opino lo mismo. ¿Dónde está la autoridad? Se trata de un espacio federal. Están violando derechos de mexicanos. Miroslava Zet nos recuerda la estrofa. Masi Osare, un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Digo, no hay que verlos como un tema de enemigos, pero ellos por principio de cuentas sí tendrían que ver que están violando derechos, que están violando derechos de la comunidad mexicana con muchas necesidades también de trabajar, de desplazarse, de atenderse médicamente, de tomar vuelos para quienes van al aeropuerto de la Ciudad de México. Mercancías que tienen que llegar a determinada hora a su destino porque si no se paran, se frenan procesos productivos. Yola Titla, Migrantes se traduce a problemas y más carga pública para nuestro pobre país. Muchas gracias. Pepe Andrade, los migrantes exigen buen trato y respeto a sus derechos humanos. Entonces, ¿son ellos violentos? ¿Invaden, atacan, asaltan, ensucian y nuestros derechos? Pregunta, buen comentario. Gracias, gracias por opinar en torno a este asunto. Si alguien tiene un punto de vista diferente, con mucho gusto lo leo sobre la transmisión de Facebook en este programa. El Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, por cierto, les brindó atención médica, alimento y cobijas para que pasaran la noche. Además, abrió un centro de acopio para que las personas que deseen donarles alimento puedan hacerlo. Hoy van a seguir su camino, hoy van a seguir su camino. Es decir, hicieron una parada en San Martín. Así es que hoy viene nuevamente el problema de San Martín hacia la Ciudad de México. ¿Qué recomendación le hago? De una vez, de una vez, vaya pensando en el Arco Norte. Vaya pensando irse a la Ciudad de México. Hablo de quienes van a la Ciudad de México. Vía Cuautla y Cuernavaca para entrar por Insurgentes Periférico Sur. Es decir, porque vaya todo parece indicar que hoy nuevamente vendrá este problema. Todos sabemos que tenemos a nuestros hermanos centroamericanos aquí en el municipio. Se han mantenido con el orden y la seguridad correspondiente. No tenemos ningún altercado hasta el momento. Hay un centro de acopio abierto en el DIF municipal. Se pondrá un banco de alimentos para cuando ellos tengan que partir, pues tengan algo que llevarse en sus manos. También aquí en la Ciudad de Puebla hay grupos de migrantes que permanecen en templos, como el de Nuestra Señora de la Asunción, ubicado en la colonia Aquiles Cerdán. Ahí aún hay un par de familias originarias de Haití, como la de Joannis, quien llegó a Puebla con su esposa y sus tres niñas. Aquí ha recibido techo y alimentos para poder continuar su camino hacia la frontera. Y es que esa es la otra cara de la moneda. La tragedia, por ejemplo, que vive el pueblo haitiano, Haití, en este año 2021, quedó literalmente destrozado. Primero, un problema político que terminó en un golpe de Estado. Luego, un terrible terremoto, tremendo, espantoso terremoto, que acabó con prácticamente todas las zonas urbanas del país. Y luego, un huracán que terminó por llevarse lo poco que quedaba. ¿Qué quedó de Haití? Quedó un enorme grupo humano, como bien lo decía Joannis, a quien usted escuchaba, que está en una situación, pero de completo abandono, sin nada. Y lo dice él, hombres que perdieron a sus mujeres, mujeres que perdieron a sus hombres. No hay nada, no quedó nada en Haití. Y de ahí ese proceso migratorio, encontraron el camino para llegar a América Central, desde Haití hacia Honduras y de Honduras, hacia Guatemala y de Guatemala hacia Chiapas. Y hoy, finalmente, en estas enormes caravanas, en un problema migratorio brutalmente severo, que además, creo yo, nuestro país no está preparado para atenderlo de una manera adecuada.